...y creo que puede generar más debate, voy a hacer más defensa y poner en crisis también mucho de lo que se ha hablado, creo que voy a hacer más de lo mismo, pero aplicar a un caso concreto de un proyecto de investigación. ¿Dónde tengo aquí el navegador? No sé manejar un... Ese. Necesito mi gafas. Ah, es la M primero, ¿lo veo? Andalucía transversal. Bueno, como decía, en vez de estar aquí debería estar fabricando mapas porque vamos fatal y lo que vais a ver está todavía en la cocina todo, aunque en 10 días tiene que estar entregado, está casi todo hecho, pero no volcado en la web. Como os decía, os voy a contar el proyecto de investigación en el que colaboro casi de manera altruista. Es un proyecto de investigación con fondos FEDER a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, pero son grupos de investigación de la Universidad de Andalucía. En esta convocatoria en la que entregamos ahora el 30 de junio hay 41 proyectos, 41 proyectos en el que el 50% de cada proyecto siempre es universidad mínimo y el otro 50% pueden ser ajenos, como es mi caso, ¿vale? Que siempre defiendo que trabajo para la Administración y que quiero poner el pie en la tierra. Me parece estupendo que la universidad y los proyectos de investigación son utópicos y son vanguardistas y son la I más D que necesitamos, ¿no? Y tienen que ir por delante, pero que como desafortunadamente, os voy a tocar muchos temas que ya hemos hablado, es un poco un ejemplo práctico de todo lo que se ha puesto en manifiesto hoy. Luego hay que tener un pie en la tierra. Es verdad que en la Administración estamos atados con la normativa y vamos siempre a la retranca, pero el usuario también no le llegan las cosas. O sea, yo intento que el dinero que se gasta en investigación, que intente proponer algo más y dar una vuelta de tuerca y avanzar un poco más, pero también que se use. Y no solo en este caso que lo use el ciudadano, el usuario final, sino en nuestro caso, nuestro empeño en utilizar estas herramientas, o sea, nosotros contamos que más que los resultados finales de este proyecto de investigación, nuestro proyecto es una herramienta y un proyecto sobre metodología. Queremos ayudar a la propia Administración que nos encarga el proyecto o que plantea el concurso y somos uno de los adjudicatarios de estos 41 proyectos en Andalucía, incorporen estas herramientas y entiendan que las tienen que usar. O sea, son una consejería de la Junta de Andalucía, son trabajadores estupendos, gente con muchísima experiencia en la Administración y profesionales estupendos, pero que no manejan por supuesto ni siquiera las IDEs que producen otras consejerías u otros departamentos, no trabajan con información espacial. Tienen un ejemplo. Nos dijeron, podéis utilizar esta publicación que vamos a sacar inmediatamente y que además afortunadamente está en formato digital. Y dijimos, uy, qué suerte. ¿Qué es? Pues es el programa regional de espacios públicos de la Junta de Andalucía que tiene 10-15 años y que tiene todas las obras de intervención en los espacios públicos, de titularidad pública. Ah, estupendo. Además es digital. Es digital. Es un PDF, colección de fichas donde ni siquiera vienen las coordenadas de cada uno de los proyectos. Nos ha costado encontrar, o sea, ni con Google, ni con OSM, ni con nada porque ni los topónimos son correctos, ni los callejeros son confusos y múltiples. Entonces, nos ha costado digitalizar eso y poner los 40 o 50 puntos nos ha costado días construir una base georreferenciada, una nube de puntos, mínimo un KMZ, que les hemos enviado por correo y hemos dicho, esto es digital. Digital tiene que ser vectorial, tiene que ser un punto en el espacio al que tú le pidas información y quizá te muestre esa ficha que has hecho tan bonita, entre comillas, pero que te dé la información asociada al lugar donde se produce, ¿no? Entonces, durante el proyecto, durante el proceso que ha sido muy corto, solamente 18-19 meses y la verdad somos un equipo multidisciplinar, transversal, disperso por toda la geografía de Andalucía y nos ha costado trabajar, hemos tenido abierto una plataforma y un blog. La plataforma en realidad es un blog, esto es un WordPress y es un mapa interactivo donde el usuario se puede dar de alta, nosotros tenemos que verificar o validar ese usuario, pero intentábamos. Hay como dos patas en el proyecto. Una, tutorar los 22 proyectos que está focalizando ahora la Junta de Andalucía, también fondos FEDER en los ayuntamientos, es decir, ha habido una convocatoria llamada a la Ciudad Amable que ha pretendido ser ejemplarizante o hacer proyectos un poco paradigma de cómo tiene que ser el espacio público, ha llamado a todos los ayuntamientos, entonces eran 772, ahora vamos por 778, se han adherido a esa convocatoria los que han querido y han presentado un proyecto. Entonces, después de un filtro, filtro, filtro y han llegado a 22 nuevos proyectos. Me he quedado sin... me he quedado sin... ah, perdón, voy a enseñaros el blog, esta es la misma forma. Solamente hay 22 proyectos en esa convocatoria, queríamos tutorarlo, hacer un seguimiento para, como investigadores, ver cómo es esa convocatoria, cómo se incorpora la participación ciudadana, cómo son los proyectos, cómo son los resultados, pero a su vez hemos tenido abierto un blog para publicar todo lo que hemos hecho, que básicamente hemos estado como la piqueta, con el baúl por toda Andalucía, intentando sumarnos a actividades, formación, seminarios, hemos participado en las dos convocatorias que ha habido de James Walk, de los paseos de James en Andalucía, hemos participado en dos mapping parties, como grupo de investigación, no solo como usuarios o ciudadanos interesados, sino también para testear las experiencias del uso del espacio público en Andalucía. Esa sería una de las patas, ¿no? Testear esos 22 proyectos, tutorarlos e informar cómo había sido esa inversión de dinero europeo a través de la Junta de Andalucía en los ayuntamientos y la otra era intentar detectar lo que hemos llamado emergencias y emergentes, en la doble acepción. Voy a intentar mostrar un poco algunas de las entradas. Hemos llamado emergentes, espacios públicos emergentes, a aquellas necesidades... ¿Esto es la papel río? Sí. Voy a intentar a ver si sale, porque aquí tenemos la geocamp. Hemos utilizado, hemos incrustado, utilizado cartos de B, porque nos ha apasionado ver que cartos de B se podía incrustar. Lo que pasa es que no he sido capaz de hacer ninguna pregunta, porque soy un usuario poco avanzado. Bueno, yo de formación soy arquitecta, lo que pasa es que me dedico, sobre todo, a herramientas SIC y a publicar información de mi administración en la IDE, ¿no? Pero de tripas entiendo muy poco. Pero, bueno, me interesa más la representación, la comunicación y la difusión de la información y luego de las tripas que se encarguen otros. No podemos saber de todo, ¿no? Y nos ha encantado y hemos utilizado, hemos hecho pinitos por poca cosa. A ver si llegó alguna entrada que tuviera un mapa de cartos de B. Ha sido tan activo las experiencias de James Walk en Argentina, por ejemplo, en el campo de Gibraltar. Como os decía, la administración está lejos también del usuario, del ciudadano, y nos hemos dado cuenta que hay una demanda del uso del espacio público que no está satisfecha por la administración. En estos 22 proyectos, que hemos criticado mucho, de nuevo la administración llama a la puerta de los ayuntamientos y dice, oye, ¿qué hay dinero europeo otra vez? ¿Tenéis proyectos? Sacan del cajón, dicen, la enésima repavimentación de la plaza del pueblo. Se repavimentó hace cinco años, pero es que tengo un constructor que me deja las bandosas muy baratas. Y claro, ¿cómo desaprovechar esta inversión europea para no hacer una obra? Y hacer una obra, a lo mejor, innecesaria en el espacio público. Y nos damos cuenta que hay asociaciones, grupos ciudadanos que tienen una necesidad nueva, surgen determinados usos del espacio público, incluso de espacio privado que se usa como espacio público, ocupaciones, obsolescencias. Y a eso le llamamos emergentes y emergencias, porque algunos están en situación de urgencia. La otra excepción de la palabra emergente, que es la urgencia del espacio público, del deterioro. Entonces, hemos intentado, en esa plataforma que decía, cualquiera puede dar de alta un emergente o una emergencia. Es decir, conozco que hay un espacio que, no sé, hay un, por ejemplo, el ferial. En casi todas las ciudades de Andalucía, en todas las ciudades, hay un campo ferial, que prácticamente no se usa para nada en todo el año. O en algunos, como mucho, para el mercadillo ambulante una vez a la semana. Pero no hay más uso de ese espacio. A lo mejor si estuviera más dotado con unas instalaciones, con algo de sombra, adaptado a las necesidades, ¿no?, por el clima que tenemos, se podría usar y se podría demandar, pues como esto, que a lo mejor es un desconocido, que estamos usando este espacio gratuitamente, porque es un espacio público de la Junta de Andalucía o un parque equipado de la Junta de Andalucía al servicio de los usuarios que lo demanden, ¿no? Y todo el uso hoy es gratuito para nosotros. No hemos tenido que pagar nada, ¿no? Entonces, os voy a contar un poco, este ha sido el blog y la plataforma y ahora el resultado, que está en tripa, así que no debería mostrar, pero vamos a intentarlo. No veo la barra. Necesito un ayudante. Ah, sí, 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 perdón, 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 perdón. Esto pretendía ser la entrega, tarda en cargarse. Esto que veis aquí es un mapa bello. Enrique, mi socio, siempre lo pone porque le parece un mapa bello y es la rejilla de población de 250, un metro por 250 metros, donde en rojo, o sea, veis, hemos ubicado los 22 proyectos de la ciudad amable, eso es de los ayuntamientos con esta última convocatoria, y hemos hecho un buffer de influencia de un kilómetro y hemos detectado cuánta población está directamente beneficiada de esos proyectos en el espacio público. En gris, estos de aquí, por ejemplo, esto es Sevilla, esto que veis aquí, el área metropolitana de Sevilla, yo lo reconozco, voy a por deformación profesional, esto es uno de los proyectos que se... Este es uno de los proyectos que se presenta a la convocatoria, pero que finalmente no se aprueba, entonces está en gris. Estaba en esta convocatoria, pero no se va a ejecutar, los rojos se van a ejecutar y los grises no, ¿no? Esta es la plataforma. Tenemos acceso a la plataforma y al blog, que es lo que hemos visto antes, ¿vale? Y luego en el Atlas, voy a mostrar, no hay nada, está la estructura, la metodología, la ciudad, como les decía, las emergencias y los emergentes, las actividades que hemos realizado, que serán como 80, y que son ponencias, comunicaciones, participación en eventos, o en retrospectivas, bueno, estos no son nuestros, ¿eh? Esto es todavía un boceto. Y en retrospectivas son, están, hemos intentado, sobre todo como metodología, que incorporen esta forma de trabajar en el equipo que nos lo encarga, de la consejería, y hemos hecho un esfuerzo enorme en coger otras bases de datos que realmente no eran bases de datos, a lo sumo, o eran listados de Word, o eran Excel, de esas tablas de Excel imposibles que combinan campos y que no se parecen en nada a una base de datos, los hemos convertido en bases de datos y los hemos georreferenciado para que entiendan lo que tiene que ser una base de datos y entiendan que su información tiene que estar siempre asociada al espacio, ¿no?, y georreferenciada. Entonces, con todos los proyectos anteriores que se han hecho o todos los programas que ha hecho la Junta con respecto al espacio público o la empresa pública del suelo de Andalucía, EPSA, las hemos convertido en bases de datos georreferenciados. Eso lo hemos llamado retrospectiva. Y eso es una forma de contarles de qué manera o en qué formato tienen que trabajar para que todos construyamos la información en un formato mínimamente interoperable. Os voy a mostrar un ejemplo que es algo parecido a una cartografía anamórfica. Es así de sencillo. Todavía un borrador. Eran 770... ¿Aquí pone 6? Sí. No puedo nada. Estos son los 22 proyectos. Y de los 776 municipios de Andalucía, la mitad se adherieron a esa convocatoria de la ciudad amable. 204 presentaron propuestas. 52 fueron preseleccionados y tan solo 22 se van a hacer. Y hemos hecho unos porcentajes. O sea, ese es el grado de participación que han tenido los municipios y el grado de ejecución de verdad o de concreción en proyectos reales en el espacio público. Pero, por ejemplo, les contábamos que está Financiación Consejería de Fomento y Vivienda. Este es el porcentaje de financiación que tiene la consejería y el número de municipios, el 13% ha tenido una financiación del 60%. El 54% una financiación del 70%. Y el 32% una financiación del 80%. Pues era un mapa de datos. Simplemente saber cuánta financiación tienen y dónde se ubica más o menos espacialmente, provincialmente, cuánta población, vamos a seguir viéndolo, por ejemplo. Una cosa que no han tenido en cuenta los proyectos ejecutados. A lo mejor es el clima donde se interviene en el espacio público. Pues aquí hemos, simplemente, con una capa del DERA de la climatología, hemos visto en qué clima andaluz está cada uno de los proyectos. Si lo combinamos con las precipitaciones o ambas combinadas, temperatura y pluviometría, sabemos en qué condiciones climatológicas está cada proyecto. Y hemos evaluado los proyectos, al final la solución constructiva, arquitectónica, de cada uno de los proyectos, en qué manera se adecua a las condiciones reales del espacio público. Y ahí están todos sus pensos. Porque un saco de la manga, no sabemos qué. No quiero que sea una crítica, pero al final lo es. Y por último, con la capa del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, es decir, la herramienta o el... ¿Cómo sale la palabra? El POTA, el instrumento de ordenación del territorio estructural en Andalucía, clasifica las ciudades en función de su ubicación, en si son coronas metropolitanas, centros regionales, ciudades medias, ciudades del litoral o ciudades rurales. Y ahí las hemos clasificado. Los proyectos se producen en esas ciudades y vemos que el 50% de esta convocatoria están en ciudades medias de interior. No sé si porque están más necesitadas de inversión o ha sido casualidad. Pero es una forma de analizar también o de al final ellos mismos para solucionar el concurso y asignar los proyectos. ¿Quiénes de todos esos 200 y pico que presentaban proyectos al final se quedan en 22? ¿Qué criterios ha seguido la propia consejería para elegir esos 22 proyectos y no otros? Pues a lo mejor no han tenido todo este conjunto de datos para elegirlos, ¿no? Y no han valorado los proyectos en función de su idoneidad o de su necesidad o de la... Tenemos más conjuntos de datos, pero de la población beneficiada o de la renta per cápita de cada municipio o del número de proyectos de los que ya se han beneficiado en otras convocatorias anteriores, ¿no? Por último... Hemos elegido un visor como os avanzaba esta mañana era el MAPEA de software libre. Se lo entregamos a la consejería y es un visor que ha elaborado la propia Junta de Andalucía, la misma administración. Como veis, tiene de fondo el callejero, el CEDAW. Y aquí están las nubes de puntos de todos los proyectos que nosotros hemos barajado, tanto los proyectos de Ciudad Amable como todas las actividades emergentes y todas las emergencias que están teniendo lugar en el espacio público. El visor definitivo tendrá cuatro columnas de WebMapService. Aquí defiendo los WebMapService, aunque sean lentos, pero es una forma de que ellos con un clic activen la información que ya está disponible y que no se les ha ocurrido analizar nunca en un mapa, en el espacio. Hay cuatro columnas porque unas serán WebMapService que ya existen, otros son WebMapService que vamos a fabricar nosotros con información que ellos tienen y que aún no han producido en WebMapService, lo que habéis comentado también ahora. Por ejemplo, el POTA. El plan de ordenación del territorio de Andalucía está en PDF, pero no está en su sitio, en el espacio. No existe WebMapService. Pues lo vamos a convertir en un WebMapService, pero con su simbología y con los datos que nos han facilitado la propia administración que ha redactado el POTA. Claro, pues si tiene que hacer la ley en que hace el dato que tiene... Claro, y en el metadato constará que es parte del proyecto de investigación, que no es el POTA oficial. Que es el POTA que proponemos, pero que entendemos que el POTA tiene que estar en WebMapService. Hay una tercera columna de servicios que son capas que han elaborado otros proyectos de investigación que están trabajando como nosotros. Es decir, que en esa transversalidad hemos hecho seminarios donde hemos convocado a otros equipos que estaban trabajando con nuestro mismo criterio o con capas similares y aquellas capas que nos interesan se las hemos pedido. Por ejemplo, hay un equipo trabajando en una propuesta de limitación de las áreas metropolitanas de Andalucía y nos parecía interesante. Pues nos la van a dejar y vamos a fabricar un WebMapService que podrás activar sabiendo que es el resultado de otro proyecto de investigación de la misma convocatoria. Y en una cuarta columna estarán las capas que hemos producido nosotros, el resultado de nuestro proyecto de investigación. Esto, cuando lo han visto en la consejería les ha parecido muy sencillo y ya sé que hay dos que se han apuntado y han hecho esta semana un curso de Quantum SIG y nos tenemos que poner las pilas. Esto es muy sencillo y yo me considero un usuario. Trabajo en IDE, soy la que publica la información del Ayuntamiento de Sevilla pero soy un usuario, no me hables de siglas ni de JSON ni de SQL ni de nada. Simplemente manejo conjuntos de datos y hago que lleguen de forma fácil. o sea, velo por la calidad del dato, elaboro las bases de datos y luego hay otros compañeros que las publican pero creo que a nivel de usuario se puede hacer mucho, se puede proponer mucho y... poco más. ¡Gracias! Gracias.